¡Suscríbete! Finalmente, tras ocho años del caso del puente caído, el exalcalde Edwin Castellanos fue exuelto de este caso junto a otros tres funcionarios. Vamos a estar hablando de este tema más adelante. Último detalle es porque este domingo vamos a tener el Corzo Infantil en Cochabamba y se alista todo para el gran cierre del carnaval a nivel nacional en el corazón de la yasta, el gran Corzo de Corzos. Hoy vamos a respirar carnaval. No te ganas por ser cajón. En Instante C, al día. Se dejó seducir por una mujer. La mujer lo pildoreó. Todas mis cosas de valor se lo han llevado. Le vaciaron su casa. Pildoritas al acecho. En Instantes. El Calvario por combustible. Muy bien, y continúan las filas por gasolina. Las filas se están registrando hasta cuatro cuadras. Algunos de los choferes esperan hasta tres horas para poder cargar combustible. Cola y cola, que no sabemos si a qué surtidor ir. Todos los surtidores están llenos. No se van a animar a viajar a estos carnavales por lo mismo de hecho de los bloqueos, uno, y de la gasolina. Filas y filas por gasolina. Acabo de caminar dos cuadras, que es hasta donde llega la fila de estos vehículos que están en busca de gasolina. Y este es uno de los pocos surtidores que tiene este carburante. Sí, muy complicado para los que trabajamos, ¿no? Una hora aquí esperando para cargar un poco de gasolina. Es un problema todo esto. Cola y cola, que no sabemos si a qué surtidor ir. ¿Ha ido a otros surtidores también? Sí, sí, ayer fui, no había gasolina en casi ninguno. ¿Cuánto tiempo está haciendo filas? Debe ser como una hora ya. Visitamos varios surtidores, y el panorama es el mismo. Filas, con vehículos particulares, transporte público, transporte pesado, motocicletas, de todo. Quizás no lo ha notado, pero es aproximadamente tres cuadras de filas de vehículos que he tenido que caminar para casi llegar a la bomba o a la estación de servicio. La falta de gasolina es grande y por lo mejor tomar las previsiones para el feriado, que dicen que no va a haber gasolina o que va a haber los bloqueos nuevamente a partir del próximo martes. ¿Y ha buscado en otros surtidores? Todos los surtidores están llenos, todos con fila. El conseguir gasolina se ha complicado tanto que muchas personas que tenían que ir al Carnaval de Oruro han desistido ir. Porque claro, podrían conseguir gasolina para llegar hasta el departamento del Carnaval. Sin embargo, ¿cómo se tornarían? Así es realmente un perjuicio para la ciudadanía, estamos aquí haciendo cola casi una hora para cargar un poco de combustible. Totalmente un perjuicio en estas fechas, uno pensando ir al Carnaval. Mi hijo baila en el Carnaval, tenía que llevarlo mañana, ya es incierto. Ya hemos cancelado banda, hemos cancelado muchas cosas, reservado hotel allá y es realmente incierto poder viajar o poder moverse incluso en la ciudad. Ahora nos vemos trancados, sin la posibilidad, con la posibilidad de ir, no encontrar gasolina allá, no poder volver, entonces es un perjuicio total. Con toda la situación que hay en el país es medio fregado planificar con la familia. No se puede, ¿no? No, no se puede, habría que ver cómo se va a pasar el feriado. La mayoría creo que no se va a animar a viajar a estos Carnavales por lo mismo de hecho de los bloqueos, uno, y de la gasolina. A ver, quienes también están preocupados son quienes compran 10 litros, 15 litros en bidones para la agricultura y otro tipo de actividades, porque dicen que el horario y la cantidad les ha generado un problema en sus actividades. No es una barbaridad esto y encima este surtidor del Estado, los empleados abusivos. Es que con 10 litros no podemos hacer nada. A partir de este 8 de febrero, la ANH instruyó la venta de combustible en bidones en horarios específicos. Sin embargo, la gente reclama de que no son atendidos de buena manera y muchos de ellos están horas esperando en los puntos de carga. No es una barbaridad esto y encima este surtidor del Estado, los empleados abusivos, esta señora nos ha dicho que ha salido la autosición de 4 a 6. Hemos venido 4 y 10, ha dicho es de 4 a 6, o sea, puedo venderles 4 y media, 5, 6 y nos está dando 10 litros. No es para bicicleta que necesitamos diésel, tenemos maquinaria trabajando y ¿qué hacemos con 10 litros? Es una burla esto. Es que con 10 litros no podemos hacer nada, o sea, tenemos que trabajar, tenemos que viajar lejos y en todos los surtidores, en las rutas no hay. Y como tenemos oportunidad de comprar acá, pues queremos comprar, queremos proveer. Buenas tardes, se está vendiendo en horarios específicos, hay reclamos de la población, ¿qué sucede? Cualquier comunicado con el administrador, no estamos autorizados. ¿Pero por qué no se está vendiendo en horarios específicos o como se ve indicado? No tenemos permiso para comunicar, pero es una norma de la NH, tenemos el mandado ahí. Usted me ha dicho. Agarrado y me ha dicho, va a ser dependiendo a cuánto va a llegar. Si nosotros va a ir repartiendo de 4 a 6, pero de 4 a 6 tenemos 2 horas. Y aparte me ha dicho que me iba a vender 5 litros y que va a anotar mi carnet y para no venderme más. Entonces, al final le están... Prácticamente lo ha amenazado. Prácticamente sí, que nos va a vender 5 litros y está mi carnet anotado. Mucha gente que está comprando para situaciones de trabajo, el señor para una máquina de perforación de pozo. Sin embargo, le han indicado que solo le van a vender 10 litros. Vamos a ver en estos momentos cuánto es que le van a vender 74,40 para 20 litros de diésel. Eso fue lo que el señor que perfora pozos de agua pudo conseguir gracias a la presencia de Bolivisión. Porque antes de que lleguemos, los funcionarios de esta estación de servicio estaban vendiendo simplemente 10 litros por persona. Señor, ahora sí, ¿cuánto está pudiendo comprar? Gracias a que ustedes se han hecho presentes, como siempre la prensa con fuerza nos está ayudando. 20 litros es lo que estaban dando antes. 10 litros ha dado a un montón de gente. Pero ¿sabe quiénes también se ven afectados? Ese mapa y obras públicas. Así, sin agua y sin obras. Esto debido a la falta de diésel. No pueden hacer el mantenimiento de las fugas de agua y tampoco el tapar los baches que hay en los caminos. Lamentablemente estamos sin atender algunos reclamos, especialmente lo que es reclamos por fugas de agua. O sea, lamentablemente la mayoría de nuestros equipos pesados funcionan con diésel. Y esto no está pudiendo darse debido a que las colas son muy largas, pierden casi tres, cuatro horas haciendo cola. Pero lamentablemente la consecuencia es de que las zonas se están quedando sin agua. Justamente cierras el circuito, muchos vecinos se quedan sin agua para que podamos atender la fuga. Bueno, efectivamente es un tema colateral que afecta obviamente a la alcaldía porque gran parte de nuestro equipo es a diésel. Y bueno, estamos haciendo y coordinando con yacimientos de manera que puedan mantener por lo menos una cantidad mínima de combustible para que nosotros podamos también garantizar por lo menos los trabajos de emergencia. Todo el trabajo que prácticamente está que es todo el equipo de obras públicas, equipo pesado, maquinaria. Y obviamente tenemos que bajar un poco la intensidad de los trabajos dedicándose específicamente a las emergencias. En Instante C, Al Día. ¿Podría volver a haber bloqueos en las carreteras? ¿Será esta una determinación de la CESUD-CV? Hoy ha habido un ampliado del movimiento al socialismo con el ala más radical del movimiento al socialismo. Vamos por favor a escuchar a Álvaro que está en el lugar. CESUD-CV, además con hermanos y hermanas que han estado plenamente en la movilización en el bloqueo nacional de caminos. Compañeros y compañeros, ¡que viva la CESUD-CV! ¡Viva! Ahora ya no tienen que tenerle miedo al bloqueo nacional de caminos. Ahora la población está enraizada conciencialmente que al que le tienen que tener miedo es a la dictadura de Luis Arce Catacora. Más grave que el bloqueo es lo que está haciendo en este momento Lucho Arce Catacora. Negocios familiares del litio. Es decir, bienes, propiedades sostentando su familia de Lucho Arce. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están metiendo la plata en este momento? ¿Por qué siguen insistiendo en los préstamos internacionales si ese dinero ni siquiera va a ir a los proyectos? Va a ir a gasto cociente, va a ir a salario. Entonces, las organizaciones sociales no somos el monstruo. Las organizaciones sociales somos los defensores de la democracia y los que hemos levantado la conciencia social popular. Hoy día el pueblo está sepudeando. Nuestros hermanos diputados van a hacer prevalecer la decisión. Tienen que aprobarse esos dos proyectos de ley. No se va a aprobar nada más. Diga lo que diga el señor Lucho Arce y sus ministros traidores. Primero, en el legislativo se va a aprobar esos dos proyectos de ley para que definitivamente esos criminales confesos se larguen de una vez a su casa. El pueblo no va a soportar que unos ladrones se hayan instalado en el órgano judicial. ¿Para qué? Para hacer grandes negocios millonarios a costa de destrozar al país. Se terminó eso, señores. Cámara de Diputados, este bloqueo le ha devuelto la dignidad al legislativo. Por eso anoche hemos escuchado, incluso a la derecha, a la oposición, hablar del bloqueo nacional de caminos. Es porque este bloqueo nacional de caminos le ha devuelto realmente esa dignidad al legislativo y ahí van a seguir peleando nuestros hermanos diputados leales. ¿Pero hasta qué fecha se va a esperar para que se apruebe este proyecto de ley? ¿Cuándo estaríamos haciendo los... El día viernes, el día 18, en el ampliado nacional de la CSUD-CB, se va a tomar las determinaciones necesarias en este caso. Si hasta esa fecha, definitivamente no tratan. Pero confiamos en nuestros diputados leales que lo van a hacer. Muchas gracias, compañeros y compañeros. Muy bien, Álvaro, corre el plazo y es hasta el 18 de febrero. Si el 18 de febrero no se cumple, como dicen desde la CSUD-CB, con los acuerdos o el acuerdo al que se ha llegado con el gobierno, entonces vuelven los bloqueos y con más fuerza, es lo que decían. ¿Qué otros detalles más han dado a conocer, Álvaro? Te escuchamos. Ellos han indicado, Paula, precisamente, que en caso de que hasta este 18, en su ampliado, no se pueda aprobar este proyecto de ley, el día 19 prácticamente ya estarían retornando los bloqueos al país. Bien, vamos a escuchar un poco más, por favor, de esta conferencia de prensa que se da. Y tras el ampliado que se ha desarrollado, y son algunas de las determinaciones. Escuchemos un poco más. Es presidente del Estado plurinacional, pero lamentablemente, hoy por hoy, son unos traidores. Lo único que hacen ellos es maltratar a nuestros hermanos, hermanas, gasificando con la policía boliviana. Y eso tiene que conocer el mundo entero, porque lamentablemente, por este gobierno, no han sido humilladas las mujeres, como cualquier otro trapo lo han manejado. Por eso, nosotros, como dirigentes, vamos a defender a cada uno de esos hermanos, de los actos que realmente ha hecho en este bloqueo de caminos. Ha mostrado su verdadera cara el gobierno central. Lamentablemente, con la policía boliviana, nos ha confrontado en diferentes puntos de bloqueo. Pero también queremos decir a nuestros hermanos, hermanas, en diferentes sectores han estado bien preparados, armados, con sus huaracas, que realmente hemos hecho retroceder a la policía boliviana. Y no nos vamos a quedar de manos cruzadas. Y por eso queremos decirles que todavía hay pendiente. Hay dos leyes pendientes que hasta el momento no lo están tratando. Bien, ya lo han dicho aquí mis colegas. En lo cual, a partir del 18 de febrero, vamos a tomar decisiones ese día. Si en caso no aprueban en estos días, vamos a salir nuevamente a las calles. No vamos a decir que es época de carnaval, festival de carnaval. Quizás hemos levantado... Bien, usted lo ha escuchado. Corre el plazo a partir de hoy hasta el 18 de febrero. Si no se cumplen los acuerdos, si no hay el tema de los magistrados, o si no se trata este tema del cese de los magistrados prorrogados, definitivamente volverían las medidas de operación y los bloqueos a las carreteras. En Instante C, al día. Ahoras de la majestuosa entrada. Bueno, y la delincuencia continúa. Y esto fue un robo en segundos. Preste mucha atención a las imágenes que vamos a ver, porque esto ocurrió aproximadamente a las 6 de la tarde. Todo fue captado por una cámara de seguridad. Ahí vemos a una persona, un hombre, aparentemente de la tercera edad, que venía acompañado con una mujer. Se acerca prácticamente a una tienda de ropa de varones. Vean cómo analiza el lugar. Está viendo cercamente si alguna persona está cerca, está vigilando. Está pendiente y vean. Es el momento que le roba al maniquí una máscara. Ese momento se va con la mujer, lo guarda en una bolsa y se retiran del lugar. Definitivamente un robo inesperado en segundos, que llegó directamente un señor, así como decimos, de la tercera edad. Y así fue como se realizó un robo en segundos y un robo de algo muy inesperado. Agarraron la máscara, se lo metieron en la bolsa y se lo llevaron. Dice que la señora le obliga a robar las cosas. Dice que si no roba, le pega. Hemos llegado hasta la calle Colombia y era cerca de las seis de la tarde, cuando un hombre, aparentemente de la tercera edad, junto a una mujer, llegaron hasta esta tienda de ropa juvenil. Ellos se pararon en este sector. Y aunque ustedes no me lo puedan creer, se robaron una máscara similar a esta. El maniquí estaba en este lado. Resulta que tenía una máscara de un monito, porque la tienda se trata del monito. Cuando salí a recoger el maniquí para meterlo aquí adentro, ya no estaba la máscara. Ha sido una persona mayor que había sacado la máscara y con una persona también mayor mujer. Creo que son pareja. Agarraron la máscara, se lo metieron en la bolsa y se lo llevaron. Esta cámara de seguridad logró captar el momento de robo. La cómplice del varón se encontraba parada en este sector. Sacaron la máscara y colocaron una bolsa. Y ellos se fueron con dirección hacia el lado oeste. Me dieron el paradero de la persona mayor, pero me dijeron que está un poco loquito, además que está con eso de las drogas, todo. Y ya me dio un poco de miedo también ir a ese lugar a recoger la máscara. Tuve que ya resignarme. ¿Una máscara como esta, más o menos, a cuánto está valuada? Unos 150 bolivianos. Veo que después del robo has tomado algunas medidas y has puesto incluso una cadena, algunas medidas de seguridad a los maniquíes. Sí, lo puse que scotch, lo puse como pegamento a las cadenas. Aquí también lo puse scotch para que al momento de sacarlo tengan un poco más de tiempo y yo pueda salir a atraparlos. Tras haberse publicado este video, varias personas han asegurado de que esta no sería la primera vez que esta persona, que aparentemente es de la tercera edad, realiza robos en diferentes partes de la ciudad de Cochabamba. Sin culpables Así como lo escucha, sin culpables. Recuerda el puente de las 6 de agosto que ahora está siendo reconstruido, por lo menos la plataforma. El puente se cayó y fue una obra de la gestión de Edwin Castellanos. ¿Qué pasó con ese proceso? Han pasado ya ocho años desde que el juicio y la justicia ha determinado que el exalcalde sea absuelto, sobreseído del caso. No hay culpables. La empresa se apegó a la justicia restaurativa y las otras personas que habían sido señaladas también salieron inocentes. En proceso se ha demostrado de que no había delito. Solo existen indicios de responsabilidad civil. ¿De quiénes? Solo de la empresa y el supervisor. En octubre de 2015, un bus del transporte interdepartamental fue el último en cruzar por el puente de las 6 de agosto a Independencia. Tras el paso del bus, la plataforma se vino abajo. Ocho años después, por fin terminó el juicio oral. El juzgado de sentencia decidió absolver de toda culpa al exalcalde Edwin Castellanos y a otros tres funcionarios del municipio. Una juez muy, muy honesta y valiente ante todo, porque dictó una justa sentencia absolutoria en favor de los cuatro coprocesados y, bueno, hemos recibido con esa satisfacción. La alcaldía rechaza el veredicto y decide apelar el fallo. El abogado del exsecretario administrativo de Castellanos afirma que se hizo justicia. Ha recibido favores políticos el señor Edwin Castellanos y vamos a apelar porque el verdadero responsable es el exalcalde que respondió a una línea masista y que además esta obra ha sido adjudicada de una forma irregular por lo como se ha dado. En proceso se ha demostrado de que no había delito, que todo ese proceso de contratación ha sido dentro del marco de la legalidad. La propia Contraloría así lo ha establecido. La caída de la plataforma del puente de las 6 de agosto a Independencia desató todo un debate en cuanto a la ingeniería, arquitectura y diseño de esta obra. Solo existen indicios de responsabilidad civil. ¿De quiénes? Solo de la empresa y el supervisor. Y ya hay repercusiones sobre este tema. Se pronunció el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien rechazó la sentencia. Nosotros vamos a apelar. Imagínense que a mí, que a Manfred, se le hubiera caído un puente. Si de lo que se ha desplomado un alero, que no tiene nada que ver, es un alero, el encofrado, han querido hacer escarnio. Imagínense si se me hubiera caído un puente. Yo he hecho el puente a la antesana. Hemos hecho el puente en el viaducto, el distribuidor muy urina. Tantos nunca se han caído, siguen ahí. Sí, es decir, se le hubiera caído, ¿qué le hubieran hecho a Manfred? Porque el tema es después de siete años que salga una sentencia, cómo ha habido protección. Pero además hemos tenido que llegar para restaurar una plataforma después de siete años. Yo podía haber dejado esa plataforma, como decir, monumento a la corrupción, pero no se trata de eso. Se trata de mostrar nuestra ciudad y por eso se ha hecho que a través de la justicia restaurativa se pueda volver a colocar la plataforma. Y este próximo mes estará funcionando nuevamente. Se cuente. Se dejó seducir por una mujer. La mujer lo pildoreó. Todas mis cosas de valor se lo han llevado. Le vaciaron su casa. Pildoritas al acecho. En instantes. En instantes. Al día. Y ya vivimos el carnaval. Ya se acerca este domingo también el corso infantil y el corso de mascotas. Más adelante les vamos a estar brindando más detalles. Así que quédense junto a Bolivisión. Y seguimos hablando sobre el tema de las elecciones judiciales y de los magistrados prorrogados. Esta vez se pronunció también el alcalde Manfred Reyes Villa. Escucha muy bien lo que dijo. Entonces yo creo que sí tiene que haber las elecciones de magistrados. Es importante. Pero tampoco se puede dejar por intereses personales particulares un vacío de poder en el poder judicial. Obviamente. Este es un trabajo que debían haberlo hecho desde el año pasado. Ojalá que no se piense en los famosos coteos. Porque qué ha sido lo que ha dificultado que se apruebe la ley antes. El coteo. Porque unos querían llevar fulanito, sutanito, menganito. Cuando tenemos excelentes administradores de la justicia que pueden estar en esos cargos. Porque el país lo que necesita es tener un Estado de Derecho. De hecho, algún día tiene que haber un cambio estructural en el poder judicial que no puede ser vía elecciones. Porque es política. Un abogado que se consigue una agrupación ciudadana y después tiene que responder políticamente a ellos. Debería ser la meritocracia la que se pueda campear. Tiene que seguir funcionando el poder judicial. Nos guste o no nos guste. Vamos a hablar del edificio municipal porque ya ha salido el informe oficial sobre este incidente ocurrido el pasado fin de semana. Terminaron los estudios técnicos que garantizaron que la estructura en el piso 3, 5 y 7 no sufrió ningún daño en su estructura. Por lo que se autorizó reanudar las obras de construcción de nuevo en el edificio Edil. Así mismo, la alcaldía ha anticipado ya que la empresa constructora y la supervisora, escuche bien, van a ser sancionadas por el incidente que se habría registrado por una falla humana. Esa ha sido la determinación, las sanciones para la empresa constructora y también para la supervisora de la obra. La sanción es esta multa y ellos han sido los culpables, dicen, porque hubo una falla humana. Y hablamos de la situación actual de Luis Fernando Camacho, ya que se ordenó el traslado desde Chonchocoro hasta Palma Sola para el próximo 11 de marzo. El gobernador Luis Fernando Camacho ha sido notificado con una auto de apertura de juicio emitido por el tribunal de sentencia que conoce el caso mal llamado, mal denominado decretazo, justamente informando del inicio del juicio para el 11 de marzo del año en curso a las una y media de la tarde. Ha sido notificado justamente con la orden de traslado del gobernador Luis Fernando Camacho hasta el centro penitenciario de Palma Sola. Entre tanto, se desarrolla en las audiencias de juicio. Conforme a las reglas del procedimiento penal, no tiene recurso de apelación. El gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, mientras se encuentre en la ciudad de Santa Cruz, debe asumir, reasumir la gobernación. El fallo inconstitucional del TCP tiene como argumento para el golpe que se le ha dado a la gobernación la presencia del gobernador fuera de los límites del departamento de Santa Cruz. Con lo cual, el gobernador al estar en el departamento de Santa Cruz y en la ciudad de Santa Cruz debe asumir o reasumir el cargo de isofacto. De todas maneras, nosotros estamos esperando que esta situación se concrete. Iniciamos con las noticias de las redes sociales y el espectáculo. Como le había preguntado hace algunos minutos, nosotros queremos saber si le gusta la pizza porque hoy es el Día Internacional. Le queremos recordar que es la comida favorita de muchos jovencitos y de todas las personas en general al de alrededor del mundo. Oficialmente fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el año 2017. Esta distinción se otorgó debido a su papel significativo en la vida social y su contribución a la transmisión de este arte culinario de generación en generación. Se ha popularizado tanto alrededor del mundo que no solamente es la comida preferida por todas las personas sino que también pueden encontrar aplicaciones, juegos referentes a la pizza, cómo preparar una pizza, hay pizzas de diferentes sabores, para preferencia y para distintos paladares. Y además, aprovechando que cada 9 de febrero es el Día Internacional de la Pizza, en varios lugares existen distintas promociones gracias a este día. Y tenemos que cambiar completamente de tema porque ahora tenemos que hablar de Taylor Swift, que es una artista reconocidísima y querida a nivel mundial. Pues no la ha estado pasando muy bien últimamente, ya que un jovencito se dedica a rastrear los jets privados de celebridades y personajes públicos, en el que obviamente está incluida Taylor Swift. ¿Qué es lo que hace este estudiante? Publica mediante sus redes sociales cuánta es la contaminación que generan los vehículos de estos artistas, ya sea en barcos, en aviones o el transporte que ellos usen. Y es por eso que Taylor ha sido duramente criticada. Y los abogados de ella han tomado cartas en el asunto y se han comunicado con el jovencito para pedirle que por favor pare con estas publicaciones. Se dejó seducir por una mujer. La mujer lo pildoreó. Todas mis cosas de valor se lo han llevado. Le vaciaron su casa. Pildoritas al acecho. Ahora. A ver, fue seducido por una mujer. Confió en ella y se la llevó a casa. Se quedó dormido y cuando despertó, sorpresa, ya no había muchas cosas en su casa. Me puse un zoomífono en mi, en mi, al distraerme y me dormí. Todo estaba, tiras, mi cuarto, todas mis cosas de valor se lo han llevado. Un joven de 28 años conoció a una mujer por inmediaciones de la Viña Silas y la avenida 6 de agosto. Él le invitó a la mujer a ir a su casa y no sabe lo que sucedió. Compartimos unas bebidas y le llevé a mi casa y nos propusimos irnos a un motel. Y como estaba, no tenía mucho dinero y le hice pasar a mi casa. Llegamos y me puse un zoomífono en mi, en mi, al distraerme y me dormí. Me robó todo mi, mi televisor plasma, todo mi celular, mis cosas. De mi living se robó tres máquinas de costurar y muchas cosas, valor casi mil dólares. Tras que esta mujer piloreó a su víctima, ella salió del domicilio y fue a traer a una de sus cómplices. Ambas llegaron en un taxi. Este hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Y hay un cómplice, ¿no? Que es como el taxi, se los lleva y entonces suben las mercaderías al taxi. Y entonces ahí es donde hay un cómplice que es taxista que se llama Víctor, no sé, hasta ahí nomás yo sé. ¿Qué personas habrían participado en ese robo? Como dos o tres personas que sacaron, porque esas máquinas son pesadas, pesan por lo menos unos 40 kilos. Después del hecho, la víctima retornó a la avenida Siles en busca de aquella persona que la había piloreado. Encontró a la mujer y también su cómplice. Ahora ambas se encuentran acá, recluidas en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha por Recrimen. Pero todo esto quedó captado en cámaras de seguridad. Vean muy bien las imágenes de cómo sucedió después de que el hombre quedó dormido en el lugar. Las mujeres, la mujer se retiró de hecho de la casa. Se fue, pero volvió. Volvió al lugar y no volvió sola. Volvió acompañada de su cómplice, de su amiga, de un acompañante. Ambas descienden de este taxi blanco. Ellas, bueno, llegan hasta la casa una vez de que ya el joven estaba dormido. Ambas descienden del lugar y, bueno, se acercan hasta la casa. Esto fue captado en cámaras de seguridad aledañas del lugar, donde ambas acusadas, bueno, retornan al domicilio, descienden del taxi blanco, caminan con dirección al domicilio donde estaba la víctima sedada. Y según el joven, ambas sacaron los objetos de valor de su casa. Esta es la importancia también para ustedes, para tener cámaras de seguridad y, bueno, de alguna forma poder respaldarse y poder encontrar a las personas responsables de estos casos. El Carnavalero de Bolivisión Ya se acerca el Carnaval, ya se respira. Ya le estamos sufriendo el Carnaval, ¿no? Hoy casi todos los colegios son los niños disfrazados, por ejemplo, ¿no? Porque es el único día que tienen para celebrar el Carnaval. En la oficina igual, ¿no? Claro, sí. Hemos visto ya en varios lugares, incluso han iniciado ya desde comadres, compadres. Y lo que todo el mundo está esperando es el gran corso de corso. Así es. Sí, todos los años está creciendo y está mejorando ya el corso de corso. El año pasado hemos tenido, pues, mosaicos pintados en el suelo que también reflejan la cultura de Cochabamba. Pero este año hay más novedades, ¿no? Hay muchísimas más novedades y les quiero contar que se ha previsto una temática muy propia de la alcaldía que ha elegido un parque jurásico. ¡Wow! Exacto, vamos a estar viendo... ¿Habrán tenido Carnaval los dinosaurios? No sé. Tal vez sí. Lo bonito es que vamos a estar viendo en diferentes carros alegóricos estas estructuras de dinosaurios gigantes. Aprendizaje y un nuevo roseto. Hacer este tipo de carrosas. Desde niños anhela hacer cosas y hoy se está cumpliendo ese sueño. Esto parece la mano de un gorila, ¿no? ¿Usted piensa que nos encontramos hace millones de años atrás por lo que está observando? Pues no es así. Estamos en el patio de la Unidad de Obras Públicas, que es el lugar donde se están realizando ya estos trabajos. Figuras enormes que están siendo construidas en el lugar para que sean parte de los carros alegóricos que van a estar en el corso de cursos. ¿Qué les va a hacer en los hallazgos históricos alrededor del mundo? Este mide cuatro metros el de atrás y este, por ser gigante, este mide cinco metros de altura. Pero vamos a hacerlo sin las patas porque en el ingreso no va a poder pasar los cables y las pasarelas que solamente no podemos acceder a los cuatro veinte. Yo quiero que sigamos caminando hasta la cabeza porque, mire, decíamos, mire, el tamaño de las patas. Este es el tamaño real. Este es el tamaño real. En base a los fósiles que se ha encontrado, el escultor ha sacado a escala todo el tamaño real de lo que originalmente este animal vivía en la tierra. Si metemos el cruz y si medimos aquí e intentamos meter por aquí la cabeza, imagínense, nos devora de un solo bocado. Para nosotros es un nuevo aprendizaje y un nuevo reto hacer este tipo de carrozas. Y lo que usted está observando, va a ser un dinosaurio de aproximadamente cinco metros de altura que se va a enfrentar a un gorila que va a tener la misma dimensión. Es para el deleite de los niños y qué mejor oportunidad para mostrar los colores, los colores más intensos en este carnaval. Esta imagen tal vez les recuerdo alguna película, no sé, a mí me daría miedo que, miren, semejante estructura, bueno, pueda tal vez sostenernos. Hablamos de un gorila y ese es solamente el brazo de esa estructura que va a ser parte de un carro alegórico en el curso de cursos. Yo estoy bien aquí. Mira, sí, yo soy médico, miren. No, pues, proporcionalmente serás una cien veces más mi dedo. Nunca me han agarrado, pero me imagino que me trituran, ¿no es cierto? Claro, mínimo. ¿Sabes quién es o no? ¿Sabes quién es? Don Kikon. Don Kikon. ¿Quién es? Don Kikon. ¿Está? Sí. ¿Sí? ¿Qué te parece? Muy grande y estaría bien, muy bien por el festival. Detrás de estas estructuras hay una gran cantidad de personas que están trabajando minuto a minuto para que usted pueda llevarse la mejor parte, la diversión de todo lo que se va a poder vivir en este carnaval. ¡Qué bonito! ¡Gigante! ¡Qué grande! ¡Qué enorme! ¿Cuánto tiempo de trabajo también habrá sido? Porque realmente es un trabajo espectacular. Y no solamente en el corso vamos a ver estas preciosas esculturas de dinosaurios, porque también se ha realizado una careta gigante de diablo. ¿A dónde la van a colocar? Va a estar en el palco, pero ¿saben qué es lo interesante? Bueno, van a conocer a Richard, que él es un funcionario, pero que también tiene una creatividad y un talento único y él es el que hace esta careta. Presenta más que todo al carnaval, ¿no? Es un reto, un juego, digamos, una distracción. ¡Tres! ¡Uy no! ¡Es súper pesado! Hoy vamos a conocer a Richard. Richard tiene 41 años y es un funcionario municipal. El patio de la institución de obras públicas se ha convertido en su lugar de trabajo. Vamos a conocerlo. El tema de cómo nosotros trabajamos en maestranza, dedicados a la soldadura. Ya estamos ultimando nomás ya lo que es los retoques, darle color a la careta. Sí, yo participaba en un grupo de diablos, ¿no? Entonces me encanta, de antemano me encanta, ¿no? El tema de la diablada. Claro, o sea, los pasos típicos nomás de la diablada, ¿no? Entonces, sí. ¿Hacemos uno? ¿Cuál era uno? El básico. Bueno, el básico sería nada más moverse el tema, ¿no? Adelante, para atrás. Claro. Ahí. Esta careta que va a estar en el palco principal del Corso de Corsos, mire, tiene una altura de 3 metros con 20 centímetros, el doble de lo que yo mido. Y de ancho, mire, tienen al menos 3 metros con 10 centímetros. Incluso, para que usted se dé cuenta de la magnitud, el ojo de esta careta es mucho más grande que mi mano. Nace de un simple papel dibujado en una servilleta. Máscara. Son de materiales, de materiales reciclados, o sea, de plancha que ya está en desuso y todo lo demás. O sea, es darle forma nomás ya al trabajo. Para darle vida ahí a la careta es color, darle color, darle sus tonalidades. Es de gran tamaño, pero ¿cuánto pesa? Uh, hoy sí me agarraste en duda, porque no estoy seguro de cuánto pesa. ¿Tratamos de alzarlo, será? Claro, a ver, trataremos de alzarlo, a ver si es que se puede con uno, ¿no? ¿Será suficiente? No creo, no creo que sea suficiente con uno. Veamos, a ver, ¿cómo nos va? Uno, dos, tres. Uy, no, es súper pesado. Uno, es súper pesado. Tal vez con dos, a ver. ¿Nos pueden ayudar? ¿Será que nos ayuden? ¿Cuántos necesitan? A ver, unos dos más, será. A ver, venga. A ver, dos más, dice. Tenemos dos, cuatro, seis. Entre seis, ¿será que ya se puede? Al señor, siete. Ahí está, se suma también. A ver, bueno, los más fuertes aquí adelante, creo que es la parte más pesada. Uno, dos, tres, vamos. Mire, entre seis personas sí se ha logrado levantar, pero apenas, ¿no? Bueno, ¿pesado? No, pesado, no, pesado. ¿Estas seis personas? No creo, sería unas tres más. ¿Qué le calculamos? Ahorita no estoy estimado, debe ser media tonelada, creo. O media tonelada, ¿usted se imagina? ¿Y cómo piensan llevar esto hasta el curso? Eh, vamos a, eso se desarma. Vamos a tener que desarmarlo para poder llevarle una camioneta o algo. ¿Subirlo también porque va a estar en una parte? Sí, 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 eso ya es otro tema ya que tenemos que verlo ya con mucho cuidado. Todavía lo van a analizar. ¿Cuánto tiempo te llevó a armar todo esto? Estaríamos hablando más o menos el armado y terminado todo, estaríamos hablando de unos seis semanas. ¿Falta el toque especial? El toque especial falta, que sería el lanzallamas. El lanzallamas va a estar aquí, aquí dentro, ¿no? Entonces, de aquí es lo que va a salir el fuego. Instalado directamente con tubo y con una manguera, con... Eso se va a manejar con el tema de GLP, gas. A horas de la majestuosa entrada. Y así es, estamos a tan solo horas de la gran entrada. Y muchas personas, ya que se han levantado los bloqueos, están viajando directamente hasta Oruro. Álvaro, queremos saber cuál es el panorama actual. Oruro, Oruro, en la terminal de buses de Cochabamba ya se siente, Oruro, la gran cantidad de gente que hay. No te imaginas, Luz, mira esta cola que están haciendo. Son por lo menos unas 100 personas que están solo en este lugar, esperando que se pueda habilitar la venta de pasajes. Vamos a hablar con la Cacerita, que está aquí. Cacerita, buenas noches, ¿cómo están? No se escapen. ¿Todos a Oruro? Sí, todos a Oruro. ¿Cuántos están los pasajes? A 40 y a 68. Caramba, mire tanta gente. Sí, ahora sí te mando de pasajes. ¿Todos el carnaval? Todos el carnaval. ¿Usted también? No. ¿No, usted no va a trabajar? No, va a trabajar. ¿Puedo colarme ahí, aquí estoy hablando con usted, o puede vendérmelo hacia mí el pasaje, también me voy yo para allá? Ahorita todavía no va a llegar la ventera. ¿A cuánto, a cuánto? Ah, no, 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 no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Su precio, su precio es eso. Está lleno, Luz, mucha, mucha gente que se está queriendo dirigir hacia el departamento de Oruro, por supuesto, lo que significa el carnaval, toda la gente de acá. Mira, 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 hay un montón de personas acá con el amigo, vamos a hablar que está acá. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, ¿nos vamos al carnaval? Claro, obviamente, pues, estimado. ¿Ya? Pero, la verdad, la gente está aquí muy molesta porque los tarifarios no están respetando, ¿no?, las empresas y eso molesta, la verdad. Mucho, ¿eh? ¿Cuánto está el precio, a ver? Claro, aquí apenas estamos haciendo fila para que nos vendan a 60 o 70 bolivianos, ¿no?, y las demás empresas están vendiendo a 100, 110 bolivianos, hasta 130. ¿Otras empresas están aprovechando? Claro, están aprovechando del bolsillo del boliviano, ¿no? Bueno, ahí hay otro tema, ¿no, Luz? Que hay otras empresas que están aprovechando el tema de la demanda y, pues, están subiendo sus precios a más de lo que deben, son familias. Señora, ¿están subiendo los precios? Sí. No se, no se oculte, désele la vuelta. ¿Dónde está yendo? Buenas noches, a Oruro. ¿Al carnaval? Al carnaval, a disfrutar del carnaval de nuestra patria. ¿Qué es lo que quiere ver allá? ¿A qué fraternidad en especial? En realidad, a todas, porque es primera vez que estoy yendo a conocer a Oruro. Yo creo que le va a gustar. Sí, cómo no, si es algo folclórico de nuestro país, y eso, y la verdad que los pasajes están exagerados en precio. ¿A cuánto le han dicho? 120. 120 bolivianos, Oruro. Y esta mañana estaba 40, 50, y ahora, mira, de golpe aumentó. No pasó ni 24 horas. Es injusto. Alguien tiene que controlar todo esto. Nos vamos a dar la tarea, Luz, nos vamos a dar la tarea nosotros de averiguar, ir al ATT, porque se están sobrepasando los precios cuando el límite de lo que significa el departamento de Oruro en estas fechas. Las fechas altas de demanda es 70 bolivianos. Así es, Álvaro, Álvaro, queremos saber dónde está el ATT para poder controlar este tema de los precios. No es posible que en la mañana esté un precio y en la noche ya esté más del doble del precio. Queremos saber eso. No, 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 por favor, por favor, aquí. Yo voy a hacer también fila en este sector para poder comprar mi pasaje y pues ya irme a Oruro. 120, 120. Ah, no, me quiere ganar, me quiere ganar. Muy bien, Álvaro, queremos saber dónde está la ATT para poder controlar el tema de los precios y también queremos saber en cuánto tiempo están llegando las flotas hasta Oruro, porque teníamos entendido de que están tardando de siete a ocho horas para llegar. Ahora te resuelvo esas dudas. Entonces, Paul, acá me voy con la cacerita para preguntarle así rapidito. Cacerita, ¿cuánto están demorando en llegar a Oruro? No tiene horario, amigo. ¿Pero cuánto? No, no se sabe cuánto. No, porque... Pero las flotas que ha despachado, ¿en cuánto tiempo están llegando? ¿Cuánto tiempo están deportando? No tengo yo en esos momentos, comunicación más laboral. Porque la normal es cuatro horas, ¿no? Bueno, cuatro horas y media. Cuatro horas y media. Sí. Pero ahora no se sabe. No, no, no se sabe. No tienen el dato preciso, pero sabemos por los viajeros que están demorando entre seis, siete horas. Luz, si me permites, estoy muy cerquita de lo que es las oficinas de la ATT. Me voy a ir volando para ver si están estas autoridades, si están controlando, si están fiscalizando el tema de los pasajes, ¿no? Que muchos están denunciando que es una exageración, que están vendiendo ciento B, ciento cincuenta y la verdad es demasiado. Vamos a ver si están las autoridades. Caramba, creo que no. Puerta cerrada. No hay nadie, estas son las oficinas de la ATT, precisamente, la autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y transporte, que controla el tema de pasajes y todo lo demás. Ahí están los escritorios, la luz está prendida, sin embargo, no están los funcionarios. Por lo menos debería estar una persona acá atendiendo a las personas que tienen reclamos, ¿no? No quiero pensar que no están trabajando o tal vez están en otro punto de control, pero, sin embargo, por lo menos en lo que significa las oficinas dentro de la terminal de buses de Cochabamba, no están funcionarios de la ATT. Muy bien, Álvaro, así como dices, quizás en este momento se encuentran en otro lugar. Vamos a hacer un contacto más adelante para ver si están haciendo los controles, porque están duplicando hasta triplicando el precio. Como ve la terminal, hay bastante afluencia de personas que quieren ir al carnaval, quieren viajar y aprovechar este tiempo, ya que se han levantado los bloqueos. Y la familia García participa desde hace seis años del carnaval de Oruro. Hoy, con las maletas cargadas de fe y devoción, se dirigen hasta los pies de la mamita del socavón. Toda la fe puesta para ir a la mamita del socavón. Yo bailo de Ñaupa, Diablo. Yo cuatro años ya, en Oruro. Ya con todas las fe de evolución para la mamita del socavón. Y uno de los principales destinos para este carnaval es Oruro, donde familias enteras se preparan para llegar a los pies de la Virgencita con mucha fe. ¿Y cuánto que ya baila su familia? Seis años ya, seis años, sí. ¿Que le haya cumplido la Virgencita? Salud, lo más importante que es ahorita en estas épocas que estamos viviendo tan difícil, salud. ¿Son los que bailan de su familia? Mi esposo, mi hijo y mi hijita. ¿Se va toda la familia? Sí, toda la familia. ¿Qué están llevando? Los trajes, todo, todo, todo. La fe puesta en nosotros, ¿no? La mamita del socavón. Yo bailo de Ñaupa, Diablo. Es con pechera y una capa larga. Esto es más conocido como cetro, lo que se lleva aquí en la parte de esta mano y en la otra mano la pañaleta. A ver, ¿algún pasito podemos hacer? Mi mamá y mi papá me han dicho que bailes de osita. ¿Cómo te sientes de ver así al hermano o al papá? Feliz, contenta que vas a viajar a la mamita del socavón. Emocionada ella con la sonrisa, incluso en el rostro, mire, se coloca la máscara, la careta. ¿Qué le dices a la gente que va a viajar a Oruro, que va a vivir el carnaval? Ah, que va a estar muy lindo y que vayan a ver con la mamita del socavón. Vamos a hablar de la protesta que han protagonizado los familiares del hombre que murió después de haber sido atacado por perros pitbulls. Vea cómo se han pronunciado exigiendo justicia. Familiares y amigos de Wilfredo Leaños, el hombre de 70 años que murió producto de los ataques de dos perros pitbulls, llegaron hasta el Palacio de Justicia para exigir la destitución del juez. ¡Fuerzo, fruto, 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 fruto! Queremos la destitución, el cambio de otro juez y le pedimos a las autoridades, por favor intervengan, ya, intervengan sobre la justicia de mi padre porque no puede quedar así. Ese día que se fue la audiencia no podía dejarlo libre, él tenía que haber estado detenido. No es justo que ninguno hasta ahora esté detenido, ya, la muerte de mi padre no puede quedar impune, tiene que haber justicia, ya, por animales hay bastantes personas detenidas, entonces por una vida que es mi padre, ¿por qué hasta ahora no hay ningún detenido, ya, porque ha habido que le han pagado al juez? Nosotros pedimos justicia. Y tras los devastadores incendios que se están registrando en Chile, el gobierno nacional está enviando ayuda humanitaria, 70 toneladas. Este gesto de apoyo de la ayuda humanitaria que estamos enviando, 70 toneladas de ayuda humanitaria, consistentes la mayoría en alimentos, en agua, para más de 40 mil familias que han sido damnificadas, es una muestra y un gesto de que como países hermanos, como pueblos hermanos, ante esta situación de los cambios climáticos que como efecto tienen, ya sea incendios, sequías o hechos de cualquier naturaleza, nosotros debemos actuar en forma conjunta. Es una muestra, como lo manifestaba, de este apoyo entre pueblos hermanos. Estamos seguros que ellos también, y ya nos han hecho una primera ayuda en la época de los incendios, que fue muy importante, nosotros estamos respondiendo. Como ministro de Defensa, nosotros estamos haciéndonos cargo del transporte. El transporte es muy importante porque lo vamos a hacer a través del TAM, perdón, del TAP, el Transporte Aéreo Boliviano. Esta ayuda parte mañana en la mañana, en la mañana es el vuelo, entiendo que creo que no son más de dos horas el vuelo hacia Chile, porque, perdón, o quizás sea algo más, porque va a partir de aquí de Virubiru, entiendo que no deben ser más de tres horas o tres horas y media al máximo, entonces mañana mismo está partiendo esta ayuda humanitaria y llegando hacia Chile, y luego el avión una vez de trasladar retorna a Virubiru nuevamente. Denuncia, informa, colabora, da a conocer lo que te interesa. Reporteros al día, 741-61326. Forma parte del equipo de periodistas más grande de Cochabamba. Envíanos tu fotografía o video y súmate a los reporteros al día, 741-61326. Recuerda que usted es nuestro reportero al día y a través de sus fotografías y videos a nuestro número que lo encuentre en pie de pantalla puede hacernos llegar sus quejas y denuncias. Hemos recibido una queja del Parque La Torre que se encuentra frente a la parroquia de San Pedro. Bueno, antes vamos a revisar estas imágenes que nos han llegado porque nos indican que hay basura. Los vecinos se quejan de la cantidad que existe siendo el lugar turístico, pues las personas pasan por este lugar para subir al Cristo. Piden que por favor se realice una limpieza en el lugar. Ahora es momento de trasladarnos hasta la avenida Padilla porque nos han llegado imágenes de un aparatoso accidente exactamente en la esquina Ladislao Cabrera. Las personas que presenciaron que este automóvil le chocó contra una pared piden más conciencia para aquellas personas que van al volante que eviten estar con sus celulares y que por favor sobre todo respeten las señalizaciones de tránsito para que estos accidentes no ocurran a mayores y no hayan pérdidas de vidas. Muy bien, es momento de revisar las noticias internacionales y finalmente Chile se despide del expresidente Piñera. Esto fue en un funeral de estado en la Catedral de Santiago, quien fue dos veces presidente de esta república que lamentablemente perdió la vida en un accidente de helicóptero. Tras la llegada del cuerpo a Santiago de Chile, asistieron cientos de personas, cientos de chilenos al velatorio del expresidente, que fue en el antiguo Congreso Nacional. Recordemos que Piñera fue presidente dos veces de este país, no de manera consecutiva, y fue el primer presidente de derecha que fue nuevamente postulado tras esto, tras el mandato del antiguo presidente, que fue Pinochet. Recordemos también un poco del mandato que fue de Piñera, que bueno, él estuvo presente durante el gran terremoto que se registró en Chile en el 2010 y también estuvo presente durante el rescate de los 33 mineros que estuvieron atrapados durante dos meses en las minas de San José. Su cuerpo será enterrado posteriormente en el cementerio del Parque del Recuerdo de la Cripta Familiar. Así fue finalmente recordado Piñera y bueno, también fue un empresario muy exitoso. Una de sus fortunas son de las más grandes en Latinoamérica. Estas son imágenes de lo que fue el velorio del expresidente. Muy bien, nosotros seguimos revisando las noticias internacionales y vamos a ver cómo ya se abrieron las puertas de la prisión máxima de seguridad que hay en El Salvador. Esto, bueno, fue tras de que el presidente Bukele fue reelecto. Dos días después de que fue reelecto, el presidente finalmente abrió las puertas para que las personas, en realidad el público periodístico y también incluso algunos influencers, visitaran la prisión. ¿Cuál fue el objetivo? Mostrar al mundo realmente cómo van a tratar a los pandilleros y a los delincuentes. No los miren a los ojos, no hagan contacto visual. Esos fueron los primeros, las primeras órdenes que recibieron estos periodistas al momento de ingresar a esta prisión de máxima seguridad. Hay delincuentes, violadores y asesinos dentro de estas prisiones donde sus sentencias suman de los 10 años para arriba, hasta incluso sentencias penatorias. Una situación para que ustedes puedan ver y comprender cómo El Salvador pasó de ser de uno de los países más inseguros del mundo a ser uno de los más seguros de Latinoamérica, sin decir incluso que es uno de los que es el más seguro por el tema del desarmar a estas pandillas que se estaban formando en este país. Bukele ganó el mandato, su segundo mandato, con más del 85%, rompiendo récords en todo el mundo en cuestión de las votaciones. Seguimos revisando noticias internacionales y nos vamos directamente hasta España. Y quiero que conozcan a una persona que, bueno, ella se llama Mar Galcera. Ella es la primera diputada que fue elegida con síndrome de Down en España. Ella se hizo famosa ya en el 2023 porque ella era la primera diputada a nivel regional. Ahora es ya a nivel, bueno, de todo el país. Ella asegura que quiere ser conocida por su trabajo y no por el síntoma que tiene, sino que ella es una mujer muy trabajadora que lucha por los derechos de todas las personas y sobre todo resalta la inclusión que hay en este país. Vamos a hablar de este caso que ha estremecido a todo el país. Comenzó con la desaparición, la denuncia de desaparición de una madre y su hija. Y el desenlace fue fatal. Una familia que está en luto y un país que ha quedado consternado con una historia que parece sacada de una película de terror. Me dejó de contestar los mensajes desde el domingo. Estábamos quedando cuando nos íbamos a ver. Miranda, Lucía Tejada y Lindaora Vega desaparecieron el pasado domingo. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen está interviniendo a su domicilio. Vamos a hacer un rastreo en el interior del domicilio para descartar alguna hipótesis que se pueda suscitar. Para actuar prontamente hemos destacado un equipo bastante grande. La última vez que las han visto es en el pasaje Rosasani de la curva de Holguín. Llevamos desde el día domingo esperando encontrarla. Según conocimos, María y también Miranda salieron de este garaje en su motorizado que ahora está siendo buscado. Y se trata de este. Estas dos mujeres fueron encontradas en la localidad de Viacha. En minutos más el ministro de gobierno va a dar a conocer seguramente los detalles y los pormenores. Habla el ministro de gobierno y confirma el hallazgo de los cuerpos. Entre Gabriel y el albañil Wilfredo, Luis Santos habrían procedido a quitarle la vida a esta mujer. Y le dicen a la hija de esta mujer, tu mamá te está hablando. Ambos sujetos proceden a quitarle la vida también a esta mujer. La causa de la muerte es asfixia mecánica por sufocación. Y hoy en día, lamentablemente, no se puede confiar en la familia. Una tía y su sobrino estaban compartiendo bebidas alcohólicas. Sin embargo, todo terminó en tragedia. En las últimas horas, una mujer ha sido aprendida, acusada de haber cegado la vida de su sobrino a puñaladas. La víctima, Dani Guzmán, y su tía habrían protagonizado una reyerta en el patio de la casa. Y tras la discusión, la tía habría tratado de quemarlo en primera instancia con un aerosol prendiéndolo un encendedor para, luego de no lograr su objetivo, ir a sacar un cuchillo para realizar varios apuñalamientos en el cuerpo del sujeto. Después del crimen, la policía se ha movilizado y ha logrado detener a la tía de la víctima, quien confesó el hecho. Lo que se conoce es que ella dijo que era un atrevido, que alguna vez le habría bajado el pantalón, que le tocaba algunas partes cuando pasaba, que por eso habría tomado la determinación de lesionarlo. La tía que cegó la vida de su sobrino se acogió a un proceso abreviado y ella ha sido sentenciada a 18 años de prisión. Vamos a otro caso, porque después de tres meses ha sido detenido un hombre que había mantenido relaciones sexuales con una menor de 15 años. Era buscado por la policía, había pagado por los servicios sexuales de esta adolescente. Recordemos que en octubre pasado, la madre de la menor fue detenida y enviada a la cárcel por prostituir a su propia hija. El acusado en las últimas horas tomó contacto nuevamente con la víctima, proponiéndole un encuentro. Ella alertó de este hecho a la policía y en un operativo encubierto, el acusado fue aprendido finalmente por la policía. Y bueno, seguimos en la terminal de buses, pero esta vez en exteriores. Álvaro, queremos saber qué es lo que está pasando. Luz, precisamente me encuentro en el parqueo donde salen flotas, entran flotas y un montón, porque la demanda justamente hoy es alta en referencia a lo que es el departamento de Oruro. Esta fila, por ejemplo, era más larga, se ha cortado ya un poco, son conductores, choferes que están haciendo el visado de su licencia. Señor conductor, buenas noches. ¿A dónde voy a viajar esta noche? Buenas noches, a la ciudad de La Paz. A La Paz. Señor conductor, ¿usted a dónde voy a viajar? Igualmente a La Paz. A La Paz, bueno, hay varios. A La Paz acá, señor. La Paz, La Paz. La Paz también. Bueno, hace un momento veíamos muchos Oruro y encontramos al ATT. Precisamente estamos con la directora regional del ATT, Rocío Valvelo. La directora, ¿cómo está? Buenas noches. Y la estábamos buscando. ¿Están trabajando? ¿Están realizando los controles correspondientes? Así es, como se ha informado, la ATT está realizando su operativo de manera normal, con el 100% de personal de la regional aquí en la terminal. La terminal. Prácticamente estamos en toda la terminal haciendo los controles respectivos. Directora, ¿será que nos puede acompañar a la parte interior donde hay personas que están denunciando el tema de pasajes? Son pasajes a Oruro que se están cobrando entre 120 y 150 bolivianos. Miren, nosotros hasta ahorita no hemos recibido ningún reclamo por parte de los usuarios. Sin embargo, ya lo hemos dicho antes, lo decimos ahora. Cualquier usuario que quiera presentar cualquier reclamo tiene a su disposición. Las oficinas, cuando estamos, estamos aquí directamente. O pueden presentar su reclamación a través de la línea gratuita, el 816.000. O el chatbo del 715-33208. Doctora, es que pasamos por la oficina y no había nadie. Por eso es que manifestamos que no había funcionarios, por lo menos, del ATT dentro de la oficina. Nosotros el trabajo que realizamos es operativo, ¿no? Lo tenemos que realizar en el lugar y atender a los usuarios. Los reclamos no los resolvemos dentro de la oficina. Álvaro, queremos saber una situación. Los pasajeros tienen que comprar los pasajes y tener que buscar para hacer la denuncia. ¿Ellos no van a estar controlando ya directamente a las empresas? Luz. Muy bien, Álvaro. Lo escuchamos. Perdón. Muy bien, Álvaro. Ahora sí te digo. Los pasajeros, una vez que hacen toda la fila que hemos visto dentro de la terminal de buses, llegan hasta el mostrador, tienen que comprar un pasaje que está tres veces más alto, tienen que ir a la oficina o tienen que buscar al personal. ¿El personal no tiene que hacer este control directamente en las empresas? Directora, bueno, resulta complicado un poco entender el tema de que las personas hacen fila para poder comprar el pasaje. Pasan tiempo en las filas y después tienen que ir cuando ya tienen el pasaje con 150, 120 bolivianos recién ir a denunciar y no los encuentran. O sea, tienen que pasar todo ese proceso todavía. No tendríamos que estar directamente en las cajas de las empresas. Mira, el personal no nos abastece para estar con todo el personal en todas las cajas. Sin embargo, vuelvo a decir, las personas para no ser vulneradas en sus derechos pueden presentar su reclamación como corresponde, ¿no? Luz, si me permite, estamos cerquita de donde las personas que denunciaban 150 bolivianos, 120 bolivianos pasajes a Oruro y estamos precisamente con la directora, estamos muy cerca ya, para que ella precisamente pueda escuchar las denuncias que tiene la población respecto a los pasajes a Oruro. Estamos llegando a donde estábamos hace un momento. Muy bien, Álvaro, nosotros vamos a hacer un siguiente contacto para saber ya qué es lo que está pasando para que ustedes puedan hablar con los pasajeros, porque hemos podido ver, hay bastante afluencia de personas. A ver, escuchemos qué es lo que dice. Estaban vendiendo 120, 150. Hay en otras líneas que están vendiendo 100, 120 bolivianos. Aquí está la directora de la ATT Regional Cochabamba. ¿Le puede indicar, por favor, qué empresa, dónde, en qué momento le querían vender ese precio? Bueno, la línea exactamente no le puedo decir, porque se niegan a decir, solo ofrecen el pasaje a 100, 120. ¿Es una línea clandestina entonces? No, 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 indica que es incluso leito. ¿Ya? No, no, y leito existe simplemente en tres filas, flotan. ¿Cómo podemos explicar este tipo de situaciones? Que los que no brindan... Tal vez eso es importante aclarar. Para hacer un reclamo o una denuncia, se tiene que identificar al operador. No puede que alguien le haya ofrecido, y eso lo hemos reiterado de manera permanente, hemos reiterado que tengan mucho cuidado con la información que se están recibiendo o que se está dando. que tengan cuidado, justamente compren pasajes dentro de las boleterías, dentro de la terminal de una boletería debidamente identificada, como pudiste escuchar. Muy bien, muy bien Álvaro, ahí nos quedamos con esa recomendación, como dice, tienen que ir directamente hasta las oficinas o buscar algún funcionario para hacer su denuncia, no pueden existir sobrepeso de pasajes, con nombre, apellido y también con el nombre de la empresa que está haciendo este tipo de venta. Y también queremos comentarles que Hipermaxi piensa en ustedes, pues tiene los mejores productos y accesorios para este carnaval. Con Hipermaxi no puede faltar un momento en familia, un momento con amigos y qué mejor también tener los mejores precios, qué novedades tiene ahora Hipermaxi. Así es, justamente a partir de hoy estamos lanzando lo que es el Carneval de Hipermaxi con los mejores cortes de carne, justo al mejor precio del mercado y los mejores obviamente, deliciosos, jugosas, la carnecita, para que toda la gente que va a pasar en familia este carnaval pueda compartir los mejores productos en Hipermaxi. Si no, y aparte tenemos todo lo que son las máscaras, todo lo que son los accesorios para carnaval, las espumas para los niños, realmente tenemos muchos productos y con un descuento muy grande para que toda la gente pueda pasar por nuestras sucursales. ¿Es carne más ricas en Hipermaxi? Sí, siempre compro de aquí. ¿Con quién va a compartir? Vamos a hacer una chaya. Y preste atención, ¿dónde puede usted encontrar todos estos descuentos? Estamos en Juan de la Rosa, Blanco Galindo, Soffer, El Prado, la Avenida Villazón, la Avenida Circunvalación y una sucursal cerca de su casa, también es la app de Hipermaxi. Así es, así que ¿qué espera usted para llegar hasta una de ellas y poder beneficiarse con todos estos descuentos? Bueno, estamos listos para la majestuosa entrada que va a ser mañana y yo quiero compartirle estas imágenes para que usted esté atento a la participación de nuestra querida Luz. ¡Ay, qué linda, qué linda! Preciosa en este video que he grabado, la va a poder ver con los cocanis, ¿a qué hora la esperamos? Va a ir también a la transmisión de Bolivisión. Así es, así es, bueno, nosotros tenemos nuestra entrada más o menos a las 11 de la mañana, el día de mañana, voy a estar atenta a todos ustedes, muchas gracias, más bien vamos a estar con la fraternidad Cocanis, el Bloque Hidalgos. ¡Qué lindo! Bloque Hidalgos, entonces, anote bien, nuestra luz se va a Oruro y va a representarnos a todo Cochabando. Y a Bolivisión, por supuesto, la transmisión empieza desde muy temprano, esté pegado a nuestra señal y aguarde, porque vamos a disfrutar ahí también de todo ese talento y belleza de nuestra señal. Luz, Luz, que le vaya muy bien. Muchas gracias, así que ya nos vemos en Oruro, que pase un lindo fin de semana. Buenas noches.